Bienvenidos, campuceros, a la penúltima plática. Y en esta plática vamos a ver lo que es la parte de la tecnología RFID. Y quiero que brinden un fuerte aplauso, por favor, a nuestro ponente. Lo que se escuche, campuceros, ya es la última, la penúltima. ¿Ya están cansados, campuceros? Adelante, Miguel, gracias. Es el penúltimo día, estamos a punto de acabar. Entonces, campuceros, ¿alguno de ustedes estuvo en la presentación de nosotros de ayer? ¿Por ahí? Más o menos, algunos. Bueno, les voy a presentar tecnología y tecnología de identificación por radiofrecuencia. En otras palabras, RFID. ¿Alguno de ustedes la ubica, la conoce, la ha escuchado? ¿Algunos cuantos? ¿Algunos cuantos más? Por allá van saliendo. Es una tecnología relativamente nueva en México, relativamente para el gran público, porque no la vemos, no sabemos dónde está. Pero en el mundo es una tecnología de casi 100 años, más o menos. Entonces, pues, primero que nada, muchas gracias a Campus Party. Es un verdadero honor para mí y para nosotros que nos brinden este espacio para platicar con ustedes, para interactuar con ustedes y, sobre todo, para traspasarles lo que estamos haciendo, que conozcan esta iniciativa, que conozcan qué es la identificación por radiofrecuencia y, sobre todo, que conozcan qué es lo que una empresa mexicana puede hacer y hasta dónde puede llegar una empresa orgullosamente mexicana, completamente. Entonces, el título de la ponencia dice Tecnología de Identificación por Radiofrecuencia o RFID. Aquí en este momento la vemos como tecnología de un lado y RFID del otro. ¿Por qué? Porque yo no quiero venir a decirles que RFID es la definición del diccionario o la definición del manual. Quiero decirles los componentes, quiero decirles cómo aprovecharlo, cómo utilizarlo, cómo explotarlo. Y más allá de eso, quiero compartirles nuestro punto de vista de la tecnología. No solamente RFID, porque nosotros no solo nos dedicamos a RFID, sino a la tecnología en general. Vista desde la manera de innovación, desde el punto de vista de la singularidad. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de la singularidad tecnológica? Ahí más o menos. Ahorita vamos a ver que este es un tema bien interesante. Entonces, mi primer objetivo es... ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos moviendo? ¿Qué estamos impulsando? Somos una empresa relativamente joven, a principios del 2011, en cuanto a la formación de la empresa. Tenemos ya varios años investigando las tecnologías de la identificación inteligente. No solamente RFID. RFID es nuestro gran foco actualmente, porque tiene un potencial inmenso. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Qué es lo que les queremos transferir? Nuestra visión tiene que ver con esto que vemos en pantalla. El futuro, el presente, las oportunidades. Queremos potencializar el mercado. Queremos potencializar al país. Nosotros creemos en el país. Nosotros creemos en el talento que tenemos. Nuestra visión es esta. En lugar de planear el futuro y esperar a que el futuro llegue, mientras el tiempo viene hacia nosotros, vamos a hacerlo al revés. ¿Cómo ven si lo hacemos al revés? Entonces, vamos a planear el futuro y en lugar de esperar parados a que el tiempo nos lleve a ese futuro, vamos a traer ese futuro al presente y vamos a trabajar en ese presente desde ahorita. Si no, lo que va a pasar es que se va a quedar en algún momento del tiempo, vamos a llegar y vamos a haber olvidado el fin que estábamos buscando. Eso es como trabajamos y eso es lo que nos ha llevado a avanzar en poco tiempo para convertirnos en una de las empresas más grandes de identificación inteligente en México. Creemos en México, creemos en la educación mexicana, creemos en la innovación mexicana y la potencializamos. Entonces, ahora que ustedes más o menos conocen el panorama y saben de dónde vengo, de dónde venimos, les comento que personalmente estoy a cargo del área de tecnología y de innovación de HTK. Me encanta. Como todos ustedes, como el 99.9% de todos los que estamos aquí, no aquí, aquí en todos lados, somos apasionados de la tecnología. Estamos buscando siempre qué es lo que está saliendo, estamos buscando siempre cuál es la última aplicación, cuál es la última app, cuál es la última tecnología que nos facilite la vida y no nada más eso, que nos deslumbre, que veamos, por ejemplo, teletransportación, por ejemplo, células artificiales, somos así, eso es lo que nos mueve, eso es lo que nos hace parecidos y eso es lo que nos va a ayudar a comprendernos y a buscar el mismo futuro. Entonces, vamos a comenzar con lo que les platicaba sobre la tecnología y sobre nuestra visión de la tecnología y cómo el RFID tiene interacción con esto. Pero vamos a hacer un inicio un poquito diferente. ¿Cómo que un poquito diferente? Vamos a hacer un concurso rapidísimo, una pregunta. Ahí está. Quien adivine, se va a ganar una etiqueta inteligente. Todavía no hablamos de eso, pero se la va a ganar. ¿Ideas? Un teléfono. Un teléfono, dicen por acá. ¿Qué más ideas tienen? Una manguera. Una webcam. Un teléfono, ¿vel? ¿Dices tú? No sé. ¿No le atinan? Pues, si estás hablando de esto, me imagino que es como un sensor, ¿no? Un sensor. Ajá, que detecta las radiofrecuencias o algo así. Esa es una muy buena respuesta. No es eso, pero me gusta mucho tu respuesta. Porque tienes una imaginación muy buena. Detecta el sonido. Bueno, dijeron teléfono, sensor de radiofrecuencia que detecta el sonido. Por ahí tienen algunas otras iniciativas. ¿Un estetoscopio? Un estetoscopio. Esa también está muy buena. Les voy a dar más pistas. ¿Qué pasa? 100 años. Está difícil. Les voy a dar otra pista. Es lo mismo. Por ahí vamos, ¿no? Les voy a dar otra pista. Ya la final. A ver si la atinaron o no. Es un teléfono. Hubieron varios ganadores. No se preocupen. Al final van con nuestro edecán Carlos, que por ahí está trabajando, y les va a entregar su etiqueta inteligente. Entonces, y hay para todos si quieren etiquetas inteligentes. Es un teléfono. Bueno, ¿cuál era la pista de 100 años? No significa que fue hace 100 años. Significa que desde el primer teléfono, Bell, efectivamente, por allí de 1880, de finales del siglo XIX, hasta este teléfono, sí nacieron en los 80, ¿no? Por ahí algunos de ustedes, espero. No nos llevamos tanta brecha, aunque sea aparente. Los 80's. De 1880 a 1980, 100 años más o menos. Esa es una pista. Y me van a preguntar, ¿qué tiene que ver esto con tecnología? Pues es un teléfono, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver con radiofrecuencia? Tiene mucho que ver con las dos. Vamos a hacer otro ejercicio, más sencillo. Recuerden que la primera foto, muchos de ustedes no sabían qué era. Algunos de ustedes no saben qué es lo que hay en alguno de esos componentes. Ya estaría muy difícil, a menos que haya alguien aquí de 3 años, 4 años. Estaría difícil, sí. Entonces, ahí hay otra pista. 40 años. 40 años de diferencia desde el primer celular. De Cooper, por allí del 72, 73, hasta los últimos celulares de la manzanita y del robotsito. 40 años de diferencia. En el primer ejemplo, teníamos un teléfono analógico con sensores de carbón hacia la voz. Y el último ejemplo era muy similar, el rojo. Un teléfono analógico. La voz había mejorado un poco, pero seguía siendo el mismo esquema. Quizá el método de mercado había cambiado un poco, pero nada más. En cambio aquí, tenemos el mismo objetivo al inicio y el mismo objetivo al final. Pero ya no está solo. Es el principal, pero ya no es el único. La comunicación se extendió. El cambio en 40 años fue mucho más grande que el cambio de los 100 años pasados. ¿Qué quiere decir esto? Que con el paso del tiempo, obviamente, todos sabemos que el cambio va mucho más acelerado. Lo que sale en 10 años, lo que nosotros vamos a desarrollar en 10 años, no tiene nada que ver con el progreso de la ciencia y la tecnología de hace 100 o hace 200 años. Y también me pueden preguntar, el título de estas diapositivas es Singularidad. Por allí algunos ya conocen la singularidad tecnológica. Quería empezar con estos ejemplos para que quedara totalmente claro qué es la singularidad tecnológica y por qué le tenemos que hacer caso. Vamos a hacernos algunas preguntas. A lo largo de nuestras vidas, desde que somos chiquitos y tenemos memoria, reflexionemos sobre cuántos avances de la técnica, de la tecnología, de la ciencia hemos vivido. A nivel de medicina, a nivel de telefonía celular, a nivel de computación, a nivel de procesamiento, etc. ¿Cuántos avances? Por otro lado, preguntémonos, ¿los recordamos todos? ¿Recordamos los más importantes? ¿Recordamos lo que significan algo más para nosotros? Y finalmente, la pregunta más importante, la tasa de asimilación del cambio. ¿Nos sorprende que en 40 años los celulares hayan evolucionado tanto? O ni siquiera nos mueve una pestaña, no nos dice nada en absoluto. Esa es la tasa de asimilación del cambio. Estamos acostumbrados a un ritmo veloz, inmediato, de cambios. Donde hoy sale un celular, que era smartphone, y en seis meses ya no va a haber smartphone, ya va a haber smartlets, que van a converger las tecnologías. Esta tasa de evolución del cambio es lo que va a ir acelerándose y lo que va a llevar al final a la singularidad. Veamos esa gráfica. Ustedes son apasionados de la tecnología y conocen todo de gráficos. Es el mejor ejemplo. Los teléfonos, los tres principales, los tres primeros que revisamos. Un periodo de tiempo largo entre cada uno de ellos, en el eje X. ¿Cuál es el tiempo? En el eje Y, ¿cuánta mejora vimos de un modelo al siguiente? Y de un modelo al siguiente. Vimos muy poca mejora. Pero, ¿qué pasa con los celulares? Es un tema completamente distinto. En un lapso mucho menor, en 40 años, vimos mejoras radicales de uno con respecto al otro. Los tenemos en naranja. ¿Y cuál es la noticia? La noticia es que estamos en esa gráfica y que el tiempo está avanzando. Y que mañana, y que en un año, que en 10 años, que en 50 años, no vamos a estar donde están los puntitos naranjas. Entonces, vamos a estar más allá, donde en algún momento de tiempo, un paso va a tender hacia la mejora al infinito. Esa es la singularidad tecnológica. El punto de tiempo en el que la humanidad haya avanzado tanto, que los cambios de un día a otro sean extremadamente radicales y ya no los podamos asimilar. No sobrepasen. No sobrepasen nuestra tasa de asimilación. ¿Y esto está relacionado con RFID? Pues es una tecnología. Y está dentro de esta gráfica. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que ustedes la conozcan y sepan, ahora conscientemente, que están allí. Y que lo que no hagan hoy, deberían de preocuparse por hacerlo mañana. Y si no lo hacen mañana, deberían de preocuparse por hacerlo en una semana. Y ya no hay más oportunidad. Porque eso no se va a detener. Cada vez van a necesitar muchas más innovaciones para lo que sea que ustedes estén haciendo. Surta el efecto que ustedes buscaron. Porque en el tiempo que ustedes lo desarrollan y en el tiempo que ustedes lo lanzan, lo comercializan, eso se va a volver ya un reto. Van a tener que ser mucho más veloces. Mucho más innovación. Pero la buena noticia es que lo sabemos. Y que estamos trabajando en conjunto con esa gráfica, con ese tiempo. Y que no es al revés. Entonces, esa es la singularidad que les quería compartir. Y ese es nuestro punto de vista con respecto a la tecnología. Y con respecto a cómo deberíamos de avanzar sin detenernos. O deteniéndonos el tiempo preciso para una reconstrucción o reasimilación de hacia dónde vamos y de qué es lo que queremos lograr. Entonces, esa es nuestra visión de la tecnología que pasa a un ritmo acelerado y que se va acelerando cada vez más con el tiempo. Y que tenemos que tomarla e ir al mismo ritmo que ella. Ahora, AeroFID es una tecnología. Es la tecnología de identificación por radiofrecuencia. En el entendido que la acoplamos a lo que conocemos que es tecnología. Algunos de ustedes ya la conocen, ya la ubicaban. Vamos a darle un lado un poco más humano. Y vamos a explicarla sin los detalles técnicos, sin la definición del manual. ¿Qué es identificación por radiofrecuencia? Es muy sencillo. Yo tengo un objeto A y tengo un objeto B. Tengo una cosa A y tengo una cosa B. Y yo quiero lograr un vínculo inalámbrico entre ellos dos. Quiero que se comuniquen uno al otro y el otro al otro. Es exactamente el mismo principio que cualquier comunicación inalámbrica. Por ejemplo, los celulares. Cuando yo logre ese vínculo, puedo obtener el potencial que yo requiera. Independientemente del tipo específico de tecnología que yo esté utilizando. Por ejemplo, cuando uno de esos objetos, cositos, como le llamen, es un tag, es una etiqueta inteligente, es un transponder. Lo puedo relacionar con un objeto. ¿Qué objeto? El objeto que ustedes quieran trazar, controlar, visualizar, rastrear. Eso no importa. Mientras haya un objeto que le puedan relacionar un transponder, una etiqueta inteligente. Tienen una entidad rastreable. Y el otro objeto, convirtámoslo en un interrogador que se pueda comunicar con este tag. Si logramos esto, vamos a tener este vínculo. Y les vamos a poder preguntar, ¿Quién es? ¿Qué hace ahí? ¿A dónde debería de estar? Este chip, esta etiqueta, este transponder, nos va a regresar una información única. Aquí es un punto importante. Estos chips, en la tecnología más utilizada, al menos, que es la UHF, la revisamos, no tienen batería. Son etiquetas inteligentes, que aquí hay una. Son etiquetas convencionales. Aquí adentro está el chip, aquí adentro está la antena. No tiene batería. ¿Qué quiere decir? Que están libres de mantenimiento. ¿Qué quiere decir? Que van a durar todo el tiempo que dure mi objeto relacionado a esta etiqueta. Entonces, como no tiene batería, yo tengo que optimizar la comunicación entre ellos. Por eso solamente le voy a preguntar su nombre. No le voy a preguntar dónde nació, no le voy a preguntar a dónde va, no le voy a preguntar quién es su papá, cuál es su familia, etc. Solamente le voy a preguntar su nombre. Teniendo yo su nombre, puedo saber cualquier otra cosa de este objeto a nivel de bases de datos. Este es uno de los principales fundamentos de la tecnología RFID en su segmento UHF, que es en la que nos vamos a enfocar. Vamos a ver todas, pero en esa nos vamos a enfocar. Ese es el gran potencial, que es muy pequeña la etiqueta y que no tiene batería. Entonces, el impacto económico es el más bajo de todos los impactos económicos. A grandes rasgos, eso es RFID. Comprendimos a grandes rasgos. Pero lo queremos ver más ameno, más familiar. Y así se los quiero presentar. ¿Y cómo lo logro? Diciéndoles cómo nació. No nació propiamente, ha estado en la naturaleza todo el tiempo. Como nuestros amigos de Limpi nos dirían, no puedes patentar algo que ha estado en la naturaleza. Más bien, ¿cómo lo descubrimos? ¿Cómo descubrimos que podíamos utilizar la radiofrecuencia para identificar cosas? Ahí está. La pista y la respuesta. Los radares. ¿Alguno de ustedes sabe cómo funcionan los radares? ¿Cualquier tipo de radar? Más o menos, ¿alguna idea? Por ahí, más o menos. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Imaginen que yo soy un radar. ¿Qué hace un radar? Quiere buscar objetos. Quiere demostrar que hay objetos en la cercanía. Ustedes son los objetos, llamémosle barcos, aviones que están en mi cercanía. Imaginemos que algunos de ustedes tienen un espejo y que se levantan y que apuntan el espejo hacia mí. Ahora imaginemos que yo tengo una linterna y que yo hago una vuelta, un giro y alumbro a cada uno de ustedes. Los que tengan el espejo me van a rebotar el haz de luz y entonces yo voy a saber que allí hay un objeto porque me está rebotando el haz de luz. Yo soy humano y es lo único que puedo saber porque no puedo calcular el tiempo de la luz que tardó en regresar. Sé la velocidad, esa es una constante, pero el tiempo no lo sé. Pero los radares sí pueden porque los radares son máquinas. Entonces los radares me pueden decir dónde está y a qué distancia está en sus coordenadas naturales. Que si quieren regresar a la escuela sabrán que, pero bueno, estamos de vacaciones, sabrán que son las coordenadas polares y que ustedes las dominan a la perfección. Tienen el ángulo y tienen la distancia. ¿Saben dónde está? Ese es el principio básico de los radares y de este sistema de identificación inteligente. Entonces les platico, esto surgió en la Segunda Guerra Mundial. Los primeros que se dieron cuenta que lo podían usar así fueron los alemanes. Sin embargo, tenían un problema muy grande porque yo puedo saber que están ahí, pero ¿cómo puedo saber yo quiénes son? ¿Cómo puedo saber que son mis amigos? Bueno, aquí todos somos amigos, pero ahí no. ¿Cómo puedo saber que era un avión verde o que era un avión rojo? ¿Qué era un avión peligroso o que era un avión amigo? No lo podían saber porque simplemente aparecían puntitos en la pantalla que les decía que había ahí un objeto y es el aire. El aire no tiene obstáculos. Obviamente era un avión, pero necesitaban saber quiénes eran. Entonces, ¿qué idearon los alemanes? Hacer piruetas en el aire y así los radares mostraban algunas variaciones. Y sabían que ellos eran los que se aproximaban. Pero esto de todas maneras no era exacto. Cometían muchos errores y había fatalidades. ¿Qué hicieron los británicos? Ellos colocaron un sistema, el primer sistema de identificación por radiofrecuencia activo, donde colocaron chips con batería. Y ahora, no solamente les rebotaba la información que había algo allí, ahora les decía quién eran. Entonces, ellos ya sabían que era un avión amigo o que era un avión enemigo. Ese fue el nacimiento de ambas tecnologías. Bueno, de la tecnología o el descubrimiento de la tecnología aplicada de manera pasiva, sin ninguna batería de por medio en el objeto que quiero identificar, y de manera activa, obviamente no activa del avión. El avión siempre estaba energizado o con alimentación para poder volar. Pero el chip, el sensor, ellos fueron los primeros que incluyeron esta energía para poder identificarlo. Entonces, nos estamos familiarizando un poco más con la tecnología de identificación por radiofrecuencia. Vamos a ver algo que también está en sus vidas ahora. Ahora, los espectros, las frecuencias. Esto lo vemos en las clases de física y es un rollo y a veces cuesta mucho trabajo entenderlo y no entendemos por qué nos sirve o para qué lo vemos. Realmente pocas veces lo utilizamos, a menos que se dediquen al RFID. Pero está presente en todos los días de su vida. Si lo sabían, se los confirmo y si no, se los comunico. Desde que ustedes abren sus ojitos, saludan al sol y dan gracias por otro día de vida, hasta que ustedes usan su celular, usan su computadora, wifi, bluetooth, el radio, la luz, su control remoto para cambiar el canal, todo eso está bajo el mismo principio, el electromagnetismo. Pero hay una diferencia, la diferencia es la frecuencia. No es mi intención explicar qué es exactamente la frecuencia, eso tomaría mucho más tiempo. Mi intención es que ustedes sepan que la frecuencia es algo muy importante para la radiofrecuencia, para la identificación por radiofrecuencia y para toda la tecnología inalámbrica. Es uno de los puntos fundamentales. Y como ustedes se van a dar cuenta, es por las características de elegir cierta frecuencia, cierto espectro de frecuencia, con respecto a elegir otro espectro de frecuencia. Tenemos en la diapositiva algunos ejemplos. Sin tratar de comprender qué es la frecuencia, solamente podemos mencionar que tiene una longitud que la caracteriza. Y esa longitud puede ser tan grande como edificios, o tan pequeña como el núcleo de un átomo. Eso de entrada nos dice que el espectro que nosotros elijamos va a impactar y va a impactar bastante, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, y dependiendo de la tecnología o el método de comunicación que queramos implementar. Pero les doy el resumen. En RFID nos interesan principalmente, no son las únicas, pero principalmente cuatro rangos de frecuencia. Lo que hacemos es agrupar los espectros entre números. De este número a este número te vas a llamar de una manera, de este número a este número de otra manera. Y así logramos cuatro espectros diferentes, para aplicaciones diferentes y con objetivos diferentes. Entonces, bueno, eso es meramente informativo. Lo que nos interesa saber es qué pasa si yo elijo, por ejemplo, low frequency, comparado contra que elija ultra high frequency. ¿Hay alguna diferencia? Y si la hay, ¿cuál es? Si a ustedes en algún momento del tiempo en su vida les venden un sistema de radiofrecuencia por cualquier razón, ustedes necesitan saber que dependiendo si es alguno de esos espectros, les va a dar diferente rendimiento. Y lo van a usar para diferentes cosas, para diferentes soluciones. Entonces, vamos a ponerlos todos. Aquí están los tres principales. Ya de los cuatro dijimos que se utilizan para diferentes soluciones, pero aquí están los tres principales que cuando escuchemos hablar de RFID, nos vamos a encontrar. LF, HF y UHF. Cada uno de ellos tiene objetivos diferentes, tiene ventajas diferentes y tiene desventajas diferentes. No es lo mismo que ustedes quieran controlar un centro de distribución, los pallets, las cajas, los embarques, los montacargas, a que ustedes quieran controlar libros, a que ustedes quieran controlar el acceso a un edificio. Es muy diferente. Y así lo es la tecnología que ustedes deberían de elegir o el espectro de frecuencia para esos fines. Tenemos el resumen. De LF, la principal desventaja o ventaja, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, es que la distancia de lectura no sobrepasa los 20 centímetros. Si mi antena está allá y yo estoy aquí y tengo un objeto, con LF nunca lo voy a leer y con HF tampoco. Pero a lo mejor eso es correcto, porque ustedes quieren asegurar que el acceso al edificio, a la puerta, sea cuando yo estoy aquí, para que la cámara me esté grabando. Entonces, pues está bien para mí, porque yo necesito justamente eso. Y entonces me doy cuenta que tengo algunos beneficios. Como el comportamiento de la tecnología con metales y con líquidos. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen su celular, tecnología inalámbrica, tecnología de radiofrecuencia, y están en un edificio, están en el estacionamiento, está rodeado por varillas, por el hormigón, por la construcción, y en muchos casos no hay señal. Porque el metal, digamoslo, es el peor enemigo de la radiofrecuencia. Pero no afecta a todos los espectros por igual. Afecta mucho al último, y no tanto al primero, pero sí lo afecta. Pero no tanto. ¿Qué pasa si yo requiero identificar medicina? Donde algunas medicinas están en estos empaques que les llaman blisters, que están metalizados. Pues ya de entrada tengo metales en mi proyecto de solución a identificar. Necesito algo que no tenga tanta interferencia con los metales. Además, mis medicinas son pequeñitas, y las voy a pasar por una banda transportadora a lo mejor. Perfecta LF para mí. No tengo interferencia de metales, y las medicinas en muchos casos, hay jarabes, hay ungüentos, hay líquidos. Tampoco tengo problemas de interferencia mayores con los líquidos. Perfecta la solución. Por otro lado, en HF, quizá yo quiera controlar el acceso a un edificio. En muchos casos, en la mayoría de los casos, el acceso de personal y el control, precisamente de llegadas, de retardos, etc., se basa en el espectro HF. ¿Por qué? Por lo mismo. Yo quiero asegurar que la persona que va a ingresar está junto a la antena. La estoy grabando. Estoy cerrando el ciclo de control. Adicional, HF puede almacenar información, puede almacenar más información que solo el nombre. Y a lo mejor a mí me sirve para algo. Entonces, yo la voy a utilizar en mi proyecto. Pero, ¿qué pasa cuando yo quiero controlar, de nuevo, el centro de distribución? Cuando yo tengo transportes, cuando tengo trailers, cuando tengo pipas que quiero controlar con una antena que está a 10 metros y el transporte que da 8 o 7 metros, dependiendo. ¿Qué pasa en ese caso? LF, HF, en absoluto, hasta 40 centímetros, para nada. UHF, tengo hasta 12, dependiendo del par entre antena y TAC, hasta 15 metros. Y en todos los casos, la ventaja, que ninguno de ellos requiere batería. Entonces, yo puedo escoger un TAC que me dé hasta 15 metros, un TAC bastante grande de lectura, y aseguro que no lo tengo que cambiar nunca, porque mientras no se lo quiten al objeto que estoy relacionando, lo voy a continuar leyendo. Normalmente, los fabricantes mencionan que la vida útil de los TACs pasivos es superior al objeto con el que están relacionados. Entonces, va a ser la vida útil de los TACs con respecto al objeto con el que se van a relacionar. Si el objeto tiene una vida útil de 5 años, el TAC tiene al menos una vida útil de 5 años. O sea, cero mantenimiento. Entonces, nos queda ya un poco más claro por qué la frecuencia es importante. ¿Por qué le tengo que hacer, aunque sea un poquito de caso? ¿Por qué a ustedes le tienen que hacer, aunque sea un poquito de caso? Porque dependiendo de la frecuencia, es lo que ustedes quieren hacer. Es el proyecto de identificación que quieren lograr. Es muy importante. Si ya comprendimos que la frecuencia es algo muy importante, entonces ya podemos conocer los elementos generales de la identificación por radiofrecuencia. El primer elemento y el más importante son los TACs. Los TACs, las etiquetas inteligentes, los transponders, los TACs 05D, muchas maneras diferentes como los llaman, son los elementos más importantes de cualquier sistema, solución o proyecto de identificación por radiofrecuencia. ¿Alguno de ustedes sabe por qué? ¿Más o menos una idea? ¿Se gana otra etiqueta? Los TACs son los elementos que contienen la información del usuario, tienen la memoria, reciben la información de radio, con eso mismo alimentan el chip y ellos regresan una respuesta al elemento de radio. Sí, efectivamente. Dependiendo de la frecuencia que ustedes escojan, pueden almacenar menos o más información. En la frecuencia UHF, la más extendida porque tiene las prestaciones de la distancia, los TACs almacenan muy poca información, almacenan, no almacenan solo el nombre, en realidad si ustedes quieren almacena uno o dos kilobits, dependiendo de lo que ustedes quieran guardar en el TAC. normalmente no se usa porque normalmente no me sirve de nada tener unas cuantas palabras adicionales a cómo me llamo. Lo que utilizamos es la base de datos. Pero sí, tienes razón. Y todavía hay una razón más importante. Los TACs son el elemento fundamental de un sistema porque están directamente relacionados con el objeto. ¿Y qué objetos se imaginan que están dentro del control? Cualquier objeto que ustedes tengan en mente, inclusive un elefante rosa, que ustedes puedan estar pensando ahorita, está dentro del control de RFID. De hecho hay un proyecto muy interesante en el zoológico de San Diego con una de nuestras marcas Partner para la trazabilidad de elefantes en el zoológico, ver los ciclos de movimientos, las estaciones, etc. Si nosotros tenemos un objeto, inclusive animal, ganado, inclusive nosotros mismos, ya somos un potencial de proyecto. Entonces, los TACs son el elemento más importante porque varían dependiendo del objeto que nosotros queramos relacionar. Tenemos aquí algunos TACs diferentes. Al final los mostramos a detalle. Por un lado, tengo TACs o etiquetas de papel, de las que se colocan en libros, se colocan en cajas, se colocan en pallets o en activo fijo de las empresas, es decir, en sillas, en mesas, en impresoras, en otras cosas. Entonces ya hablamos de algunos objetos y aquí tengo otros TACs. Por ejemplo, TACs para pipas, para trailers, TACs para entorno industrial. El TAC va a variar con respecto al objeto porque no es lo mismo que un TAC tenga que soportar el uso de un libro a que un TAC tenga que soportar la temperatura, la vibración, el nivel de humedad, el movimiento. En otro caso, en una pipa, donde hay entornos, por ejemplo, pipas de melaza, de transporte de pieles, donde hay una agresividad del medio bastante elevada. Por eso el TAC es el elemento más importante porque tengo que tener mucho cuidado a la hora de elegir cuál es el correcto para el proyecto que yo quiero lanzar. Si yo me equivoco de elegir el TAC, es probable que mi proyecto tenga complicaciones. Tengo que tomar muchas cosas en cuenta. ¿Cuál es la naturaleza de mi producto? ¿Cuál es el material de mi producto? ¿A qué distancia lo quiero identificar? ¿Cuántos quiero identificar al mismo tiempo? Varios parámetros. Entonces, por eso el TAC es el elemento más importante. ¿Cuál sigue? El hardware, Earth ID. Algunos de ustedes mencionaron que han escuchado el término, que han visto la tecnología en algún lugar implementada. Lo más sencillo que todos tenemos en la mente es el segundo piso o las carreteras. Hay antenas, hay vehículos, hay una comunicación, ¿me permiten entrar o no? Que me tarde ahí mucho tiempo en la cola o no, bueno, ya son otros temas, pero está esa comunicación. Hay hardware. Otro ejemplo muy sencillo. En los edificios. Nos dan una tarjetita, la colocamos en una antena y podemos entrar a la escuela, a los edificios, a las aulas, a las salas, etc. Realmente, el hardware Earth ID también varía demasiado, dependiendo del objetivo de nuestro proyecto de control. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos de la integración. Mientras podemos imaginar antenas, concentradores, que se conectan a las antenas, antenas individuales, como esta que tenemos aquí, equipos móviles, que pueden leer tags en cualquier lugar y comunicarse vía Wi-Fi o vía comunicación celular. Podemos imaginar muchos de ellos, pero no los usamos de esa manera. ¿Cómo los usamos? Los integramos en puntos de control o en checkpoints funcionales, dependiendo del proyecto y de lo mismo, de lo que queramos lograr. El siguiente elemento, el tercer elemento importante. Yo tengo ya definidos los tags de una manera correcta, de una manera adecuada. Yo ya hice pruebas, yo ya validé que esos tags van a funcionar perfecto con mis objetos. Y yo ya tengo el hardware. Como dicen, los fierros más los tags por sí solos no van a hacer absolutamente nada. Yo tengo que generar un ciclo de control. Yo tengo que generar reglas. Yo tengo que generar acciones. Yo tengo que generar disparadores. Tengo que hacer todo un mapa de cómo se va a comportar mi sistema. Porque los sistemas que vamos a implementar no están solos, no son individuales. En la mayoría de los casos los tenemos que conectar con sistemas que ya existen, con procesos que ya existen. Por eso este punto también es muy importante. Las reglas y cómo vamos a configurar todo el entorno conforme lo vayamos montando. Y finalmente el software o la interfaz al usuario final que es lo que me va a permitir saber qué es lo que está pasando. Quizá mi proyecto esté de maravilla, lo esté controlando, los andenes estén redirigiendo todo automáticamente, tenga mis órdenes de embarque, tenga mis órdenes de salida de producción al día. Pero si todo está en una base de datos, está con numeritos, está con llaves, está allí la información en crudo, cómo el administrador, cómo el gerente, cómo el director, que es el que está comprando el proyecto, puede saber que está funcionando. La única manera es con la interfaz administrativa hacia los puestos directivos o gerenciales, donde les vamos a decir que tal checkpoint, que tal punto de lectura está funcionando correctamente y le está arrojando la información. Le está diciendo en tiempo real que la orden de embarque para mi cliente A con número 1500, está embarcando producto XZ y lleva 10 cajas de ese producto y vemos en tiempo real cómo las está incrementando. eso hace la interfaz al usuario final, eso cierra el ciclo. Vamos a ver ahora cómo estos elementos funcionan con el tipo de tag, pero ya no por frecuencia. Vamos a explicar lo que les he comentado sobre pasivos, activos, energía, etc. Es un concepto bien interesante porque de inicio les dije que los tags o los chips no tienen batería. Entonces, a mí me costaría comprender cómo algo que no tiene batería puede funcionar. Todos nuestros juguetes cuando éramos niños necesitaban batería y hacíamos berrinches porque se nos acababa la batería. Cómo algo que no tiene batería puede funcionar y aparte me están diciendo que va a funcionar más allá del tiempo de la vida útil del activo. Entonces, si eso es cierto, pues ya comprendería por qué esta tecnología en este rango de frecuencia es el más ampliamente utilizado. Porque aparte me estás diciendo que con tags adecuados puedo lograr hasta 10, 12, 15 metros de distancia y puedo leer hasta 150 tags al mismo tiempo. ¿Cómo funciona? Funciona con el mismo principio que platicamos del radar. Ese es el truco. Los tags no tienen energía propia, pero reflejan la energía que los interrogadores o las antenas le están enviando. Es por eso que este tipo de tecnología tiene, este tipo a nivel de pasivo de energía tiene el rango de distancia más reducido. Ya hablando de activos, pasivos y semiactivos. Los pasivos que no tienen batería obviamente si no tienen batería no les puedo exigir que me lean hasta 100 metros. Dependiendo de la potencia que yo puedo radiar hacia los tags me van a regresar lecturas desde centímetros hasta más o menos esto que platicamos de los 10 metros porque la batería si existiera me potencializaría que la señal llegara más lejos definitivamente. Entonces ahí en pantalla tenemos algunos ejemplos de estos tags como los tags que ya se ganaron que acá tenemos son muy similares. Tags pasivos no importa de qué frecuencia sean LF, HF, UHF siguen siendo pasivos. Como tip en la imagen arriba tenemos tags de la frecuencia UHF es decir de los que tienen una distancia prolongada y abajo tenemos tags HF es decir de los que me van a servir para identificar en este momento. ¿Cómo cualquiera de nosotros puede distinguir un tag UHF de uno HF de uno LF? Es muy sencillo les doy el tip. Cuando ustedes tengan un tag en cinco años todos vamos a tener tags alrededor cuenten el número de vueltas por ejemplo abajo que da la antena la espira si ustedes las pueden contar tienen un tag HF si ustedes no las pueden contar o es una como el de arriba significa que tienen un tag UHF una o ninguna UHF si ustedes no las pueden contar a simple vista porque son muchísimas tienen un tag LF por ejemplo el que platicábamos para las medicinas el que no tiene tanta interferencia con los metales y con el agua ese es el tip para que todos podamos identificar qué tipo de tag tenemos y qué tipo de tag vamos a usar y qué es el correcto un detalle concentrado de los tags de los tags tipo UHF ahora ya lo saben porque solamente tiene una vuelta como los que les vamos a regalar estos son los tags que platicamos que son los más ampliamente utilizados porque tienen rangos de distancia hasta 10 metros porque podemos leer hasta 150 tags por segundo y cuando ustedes lo tengan en sus manos cómo identificarían sus componentes estos son sus componentes base son los más sencillos si los vamos a detalle llenamos hojas y hojas del detalle pero a nivel a nivel mucho más esquemático y sencillo tenemos una antena tipo dipolo en la mayoría de estos tags está esta antena es muy sencilla significa que yo me paro aquí y que a la derecha tengo algo y que a la izquierda tengo algo aquí soy el microchip a la derecha tengo algo a la izquierda tengo algo es decir tengo antenas tengo un polo tengo otro polo tengo un tipo dipolo puedo tener dos antenas es decir una cruz pero sigue siendo antena tipo dipolo tengo una antena tipo loop lo que les decía al menos uno me sirve para cuando el tag está muy cerca de la antena tengo el microchip que está en medio es un puntito cuando ustedes lo vean van a ver que es el tamaño de la cabeza de un alfiler eso es el microchip de estos tags y de grosor es menos de un milímetro y en la esquina en azul ahí hay un pequeñito error este no es el microchip ese es el inlay así se le conoce inlay a esa etiqueta que se puede convertir en papel que se puede convertir en cartoncillo que se puede convertir en nylon que se puede convertir en lo que ustedes quieran que se convierta dependiendo del objeto al que ustedes quieren relacionar es decir quieren controlar ropa por ejemplo para vestuarios necesitan convertirlo en nylon lo pueden convertir en nylon quieren controlar libros conviertanlo en papel colóquenselo a los libros quieren controlar pipas industriales pues colóquenlo dentro de un recubrimiento especial que soporte altas temperaturas que soporte vibración que soporte movimiento lo importante es que el chip el microchip es el mismo no importa si está en una etiqueta de papel o en este tag con recubrimiento especial es el mismo o de fabricantes similares que hacen exactamente la misma función por eso yo puedo leer mis chips independientemente del recubrimiento independientemente si yo estoy haciendo un proyecto de control de bibliotecas un proyecto de control de neumáticos de los trailers yo puedo utilizar la misma antena y puedo tomar la misma lectura no importa porque es el mismo chip bueno hasta ahorita ¿cómo vamos? ¿me creen o no me creen? tienen todo el derecho a no creerme y yo tengo todo el derecho a que interactuemos y a que no me crean a que lo veamos juntos a que veamos juntos el verdadero potencial de la tecnología RFID en su modalidad UHF que nosotros como HTK es la principal que desarrollamos no es la única pero es la principal por todas las ventajas y beneficios ¿me puedes apoyar Carlos? está en el demo de código de barras ok vamos ¿me ayudas? por favor vamos a tenemos aquí a Carlos nos va a apoyar tiene una handgel ¿puedes levantarla tanto Carlos? es un equipo móvil es una computadora pero tiene una antena RFID ahí está su chiste vamos a conectarnos vía inalámbrica por cierto para que no sea envidioso Carlos y nos comparta lo mismo que él está viendo en su interfaz vamos a intentar hacer un proyecto tipo ejemplo común ¿cómo controlan las empresas sus activos? hasta ahorita con placas con código de barras en el mejor de los casos si no a manita en un cuadernito o a manita pero en Excel ¿qué pasa cuando comparamos código de barras contra RFID? muchos aspectos el principal es que si nosotros borramos el código de barras o tapamos el lector del código le ponemos la manita ya nos vamos a leer si hay un desgaste si alguien lo raya cualquier cosa tampoco lo vamos a leer vamos a ver cómo le va a Carlos intentando leer en el método típico en el control de código de barras no haz algunos ejemplos vamos a ver qué tan hábil eres ya lleva uno vamos a ver cuánto tiempo le toma a hacer son poquitos ¿no? bueno está haciendo un poquito de trampa porque tiene mucha mucha práctica ahí va más o menos ¿cómo ven? está sencillo ¿no? ahora imaginemos alguna industria tipo cines donde cada cine tiene 5 mil activos diferentes ¿cómo le iría a Carlos leyendo cada uno de sus activos con su equipo móvil por código de barras? ¿cuántas semanas lo enviamos a hacer eso? unas cuantas ¿qué pasa si nosotros le damos a Carlos la posibilidad de que no los lea por código de barras sino por el chip? vamos a cambiar la interfaz ¿ya la cambiaste? ok vamos a leerlos ahora por el chip ya no por código de barras a ver cómo le va leyó 67 ¿cómo ven? ¿hay área de oportunidad o no hay área de oportunidad? y tienen todavía todo el derecho a no creerme porque una ángel y bueno vamos a hacerlo todavía más interactivo sino para qué tenemos esto de acá atrás a ver qué podemos hacer no está bien gracias vamos a regresar nuestra interfaz y vamos y vamos y vamos a ver si es cierto tenemos aquí un software de nosotros que cerramos en casa que se conecta a los diferentes hardware que nosotros implementamos ahorita pues ya tenemos el entorno preparado es lector 1 lo vamos a conectar los parámetros específicos lo aplicamos en IP MAC address RSCI etcétera como si fuera un modem o un web es muy similar la interfaz entonces si quieres Carlos vamos a ponernos fuera del rango y luego ingresamos al rango para ver si hay alguna diferencia se está conectando ya se conectó lecturas en tiempo real tenemos un counter que nos está diciendo cuántas veces está leyendo el mismo activo cuántos activos estamos leyendo cuántos tags estamos leyendo cuál fue la fecha de la última lectura cuál es su nombre su nombre realmente no es su nombre es su EPC cuando a partir de ahora diga EPC es realmente el nombre el nombre de cada uno de ellos ahora vamos a pasar para allá Carlos a ver qué es lo que hace como ven un poquito más convencidos vamos a reiniciarlo a ver qué hace vamos a darle un clear ven algún valor agregado de utilizar la tecnología RFID contra los métodos convencionales de identificación y qué más podríamos hacer vamos a pedirle a Carlos que se aleje un poquito y yo le voy a ayudar aquí con la antena direccionándola los que se están moviendo en su counter en su hora los sigue leyendo y si Carlos se sigue moviendo para atrás vamos a lograr rango quizá de 10 12 metros dependiendo de los entornos y de los objetos y de la interferencia es el rango final obviamente esto es una prueba ya en un proyecto tenemos que definir muy bien las rutas las trayectorias de lectura pero en términos generales esto es estas son las capacidades de la tecnología de identificación por radiofrecuencia en el espectro UHF hasta 150 tags por segundo y rangos de hasta 10 12 15 metros utilizando el par antena tag adecuado como ven dudas vamos a ver una rápido pretendo utilizar métodos de identificación similares por ejemplo para identificar varios ítems al mismo tiempo en una distancia realmente corta pero por ejemplo en este caso utilizaste ese dispositivo más o menos qué costo tiene o qué otra solución se podría realizar digamos lectores simples baratos que se le puedan agregar digamos un stand en el que quiere saber que todo esté en su lugar ok déjame avanzar unas cuantas diapositivas ok y esa duda está en las diapositivas mismas y ahí la contestamos gracias sin problema bueno si todavía no están convencidos terminando pueden venir y lo hacemos aquí en conjunto si ustedes quieren y quieren probar las ventajas de utilizar esta tecnología ok bueno espero que haya cumplido su objetivo esta demostración y que ustedes ya hayan recibido el verdadero potencial de utilizar la tecnología RFID si fue así en nivel UHF lo demás va a ser mucho más sencillo que se los transmita acabamos de hacer una demostración con tags pasivos podemos leer muchos tags pasivos y los pudimos leer a distancia ¿qué pasa cuando nosotros tenemos tags semiactivos? a diferencia de los tags pasivos los tags semiactivos sí tienen una batería parcial es decir no completa no para todo el proceso solamente para energizar su circuito interno esto me permite que tenga más energía para regresar la respuesta entonces los tags semiactivos pueden regresar la respuesta hasta 30 50 metros no 10 no 12 no 15 30 50 quizá un poquito más dependiendo de la batería normalmente son este tipo de baterías específicas para este tipo de dispositivos pero como es una batería ahora sí hay mantenimiento pero estos tags son consumibles no pueden tener mantenimiento significa que si la batería se agota pues el tag se agotó el beneficio es que si la batería se agota pues no es que el tag deje de funcionar es que el tag se convierte en un tag pasivo ya no tiene batería sigue funcionando exactamente igual muy diferente a lo que sucede con los siguientes tags con los tags activos un tag activo tiene una batería completa para su energía interna y para su radiación entonces yo tengo rangos y posibilidades de lectura mucho mayores menciona 50 100 e inclusive más porque yo tengo una batería y yo le puedo incorporar al tag más circuitos inclusive sensores sensor de temperatura sensor de humedad y más allá puedo hacer una red inteligente de tags que se comuniquen entre ellos y si yo tengo un tag a 100 metros y tengo otro a 200 metros no lo puedo leer desde aquí pero el tag que tengo a 100 metros sí se puede comunicar con él y hacer eslabones comunicación mesh donde yo logro una red de sensores que a la vez son mis interrogadores y me regresan la información muchos beneficios este tipo de tags pueden estar emitiendo todo el tiempo o a petición dependiendo de cómo los configuremos este tipo de tags pueden ser consumibles donde la batería se agota en 3 meses y el tag se desperdició o pueden ser tags reemplazables o de batería reemplazable donde en el tiempo que se agote dependiendo de cada cuánto yo lo configure para que esté respondiendo yo le puedo cambiar la batería y vuelve a operar entonces el potencial aquí es inmenso desde el momento en que ya le podemos incorporar sensores no solamente me va a decir que está ahí también me va a decir estos temas de temperatura de nivel de humedad y más allá me podría decir si yo quiero dónde está específicamente ubicado es decir localización en tiempo real conocemos todos el concepto de GPS geolocalización localización global posicionamiento etcétera es esta tecnología que utilizamos para saber dónde estamos para la navegación de los carros de los vehículos y para el seguimiento de las flotillas trailers transportes etcétera ese es el GPS ¿cómo podríamos nosotros utilizar la tecnología activa similar al GPS dentro de la tecnología RFID sin que sea GPS sin que me tenga que ir hasta el satélite ¿habrá alguna manera? vamos a ver algún ejemplo de cómo lo podríamos hacer un pequeño videito a ver si no nos volvemos sordos otra vez está bien el nivel de audio ¿qué es RTLS? Real Time Location System imagina poder monitorear todos tus activos de alto valor y monitoreo de personas todo esto en tiempo real supongamos que esperas un embarque urgente ¿cómo saber su ubicación exacta? a través de una solución de fácil montaje con gran cobertura muy buena exactitud y precisión ¿qué pasaría si pudieras tener disponible la información que necesitas cuando la necesitas de cada uno de tus activos de alto valor y de tu personal? visualiza los beneficios que puedes tener mayor control de tus activos mejor organización impactar positivamente tus procesos todo esto con solo una solución RTLS un GPS en chiquito hay una hay una frase que quiero por ahí tener una duda si quieres dímela a ver si quieres dímela yo se las comento la duda ¿habías comentado cómo funcionaba la idea eso? ¿funciona como mediante enlaces o apropiados? ok me preguntan por aquí ¿cómo te llamas? Javier me pregunta nuestro amigo Javier porque todos somos amigos ya lo hemos dicho ¿cómo funciona? ya sabemos más o menos cómo funciona el GPS pero ¿cómo funciona esto que acabo de demostrar? en la mayoría de los casos este en específico así funciona y en la inmensa mayoría también funcionan así todos a través de triangulación a lo mejor también han escuchado ese método necesito al menos tres puntos de referencia para trazar líneas y ubicar algún objeto que esté dentro de esas líneas que yo voy a trazar entre esos tres puntos la mayoría de los sistemas activos de localización o RTLS funcionan de esta manera hay algoritmos mejorados que me ayudan a solucionar el tema de los obstáculos porque esto también se puede hacer dentro dentro por ejemplo de hospitales para localizar los robots que dan cirugía son equipos costosísimos que necesitamos saber exactamente en dónde están y quién los está usando qué cirujano en cada momento de tiempo en el exterior hay algunos obstáculos pero en el interior hay muchos más obstáculos el principio fundamental es el mismo triangulación y hay algunos algoritmos de soporte que me van a permitir medir el tiempo y trazar rutas alternas dentro de esta triangulación es decir si yo incorporo una antena más voy a tener una localización mucho más precisa si yo incorporo cinco diez antenas más voy a tener una localización muchísimo más precisa el margen de error de esta tecnología que son antenas muy similares a esta es de más menos medio metro aproximadamente es un fenómeno que se llama Bonesing que el punto que estamos controlando va a estar rebotando en un cuadrado bien acotado precisamente de este error que les acabo de comentar así es como funciona igual si tienen más dudas de otros métodos lo platicamos más adelante un tema interesante porque de todos los que estamos aquí imagino que hay muchísimos que están en todos estos temas de programación estaba la conferencia de programación sistemas de java etcétera ¿qué hay con el software del RFID? es un tema muy amplio es un tema muy amplio porque no hay una sola respuesta el software de control de RFID pues realmente no hay uno se divide en muchísimas cosas diferentes dependiendo del nivel de profundidad al que queramos llegar en resumen está esa pirámide que es lo que describe este y muchos otros sistemas de integración sobre todo industriales el nivel más bajo la capa azul es el software relacionado al control directo de los equipos de las antenas entonces ¿qué pasa si ustedes quieren generar un software que controle una antena? necesitan programar a este nivel necesitan programar directamente con los SDKs de cada uno de los fabricantes con las APIs con los DLLs con los métodos de cada uno de ellos en el lenguaje en el que se los envían la gran mayoría de este hardware funciona con SDKs principales con el de Microsoft en C Sharp y con Java son los dos principales que también son los que más utilizan ustedes entre otros así que no tendrían problema por intentar comunicarse después de allí viene la capa verde o la capa de datos si ustedes ya tuvieron control del hardware de nada les sirve que les regrese el nombre o el EPC que habíamos dicho ustedes quieren guardarlo en algún lugar para utilizar esa información darle color darle forma y presentársela a su jefe presentársela al director de la planta presentársela al dueño de la empresa y decirle todo esto por lo que pagaste te está haciendo esto lo necesitamos meter en esa capa verde para llevarlo finalmente a la capa azul ustedes deben estar familiarizados con estos temas con estos términos de ERP de WMS de CRM ¿alguno de ustedes tiene dudas de qué significan? son los software estándar que normalmente encontramos en las empresas y en las industrias por ejemplo el ERP conocen SAP conocen Oracle conocen IBM Máximo Microsoft Dynamics son estos software integrales de control de la empresa que pueden controlar el almacén el personal la nómina etc software integrales como la inmensa mayoría de las grandes empresas son tan grandes que necesitan este tipo de software especializado lo que pasa es que cuando llegamos a implementar un proyecto encontramos que ya existe este software entonces lo que tenemos que hacer no es darles una solución a nivel visual y de reportes porque ya la tienen lo que tenemos que hacer es conectarnos con la solución que ellos ya tienen es decir habilitar diferentes tipos de comunicación como los web services como el XML como los archivos de texto como las tablas intermedias cualquier tipo de conexión de este tipo entonces eso es a nivel de software vamos a ver un poquito más a detalle adelante vamos a contestar una pregunta que tenías por aquí sobre ok ya conozco el hardware lo vi actuar ya más o menos tengo en mente qué es lo que hace ahora cómo voy a elegir el hardware que yo necesito para el proyecto que tengo en mente primero tenemos que saber qué tipo de proyecto qué quieren hacer quieren controlar un centro de distribución quieren controlar una flota industrial quieren controlar los neumáticos de los trailers quieren controlar los activos fijos de instituciones bancarias de todo el mundo qué es lo que quieren hacer dependiendo de qué es lo que quieran hacer y el nivel de control al que quieran llegar tenemos diferentes puntos de control o checkpoints el primero el más importante de todos a nivel industrial al menos es el portal el portal RFID tenemos una antena un portal normalmente tiene cuatro antenas me va a permitir densidad es decir si yo tengo un montacargas y coloco un portal RFID en un andén de embarque de recepción de traslado voy a obtener densidad de lectura es decir voy a poder leer más tags si yo tengo cajas muchas cajas voy a poder colocarle un tag a cada caja y si yo tengo una necesidad muy específica de leer dentro de las cajas puedo formar un proyecto de tal forma que cuando yo cruce pueda leer el contenido de cada una de las cajas comunicarme en tiempo real y decirle al gerente que su orden de embarque está siendo trasladada y al mismo tiempo comunicarme con el cliente y decirle que su pedido va en camino tal producto del 1 al 1000 en el trailer tal con su identificador tal con el chofer tal se lo puedo decir sin ningún problema en tiempo real para eso me sirve el portal una versión reducida del portal que es justamente lo que mostramos aquí es la segunda imagen un punto de lectura fijo donde yo no requiero leer muchísimos tags por ejemplo este trailer tiene tag yo no voy a leer 150 trailers al mismo tiempo eso es imposible voy a leer 1 o 2 máximo entonces coloco un solo punto de lectura y obtengo lo que estoy buscando punto de lectura discreto a ver vamos a a interactuar otra vez y vamos a pensar en qué tipo de industria podemos colocar un portal y nos puede regresar este beneficio que estamos buscando de la trazabilidad imaginemos alguna y comparemosla con el video que vamos a ver a continuación de una sola implementación no habíamos hablado de los reutilizables o los contenedores también son controlables y es un problema en la industria en las armadoras en la fábrica de autopartes importante porque normalmente los contenedores no son de quien los fabrica o de la armadora son de los dos entonces hay un tema de dónde están dónde deberían de estar y al final ni están allá ni están acá nadie sabe qué tipos de contenedores varios contenedores tipo metal contenedores tipo plástico algunos son muy reducidos tipo madera entonces qué pasa si colocamos un portal y le colocamos tags a los contenedores ahí tenemos el portal relacionamos estos tags a los contenedores qué tipo es lo que veíamos dependiendo del tipo de contenedor inclusive es el tipo de tag que vamos a usar si es un contenedor metálico pero metálico largo si es un contenedor metálico pero tubular si es un contenedor metálico cuadrado si es una tarima si es madera necesito un tipo de tag específico para asegurar que voy a tener el mejor beneficio un ejemplo de un tag de papel un ejemplo de un tag lock lo colocamos y ya no lo podemos quitar ese no soy yo entonces objetivo relación automática minimizar la interacción humana de cada uno de los embarques antes sabía como normalmente está en la industria policías o vigilantes anotando en una libretita los movimientos uno por uno el ID del movimiento el ID del embarque uno por uno a mano objetivo minimizar esta interacción o eliminarla que no significa en ningún caso eliminar el recurso humano significa aprovechar el recurso humano en una tarea de valor vamos a ver qué es lo que hace lectura de contenedores posterior lectura de contenido de contenedores actualización automática de la base de datos envío automático de reportes y monitoreo en tiempo real de los checkpoints o de los puntos de control el gerente de logística sabe qué es lo que está sucediendo en cada uno de sus andenes sabe que sus pedidos están siendo enviados y sabe si hay alguna excepción que está sucediendo en ese momento y cuando ustedes llegan a la industria y les presentan esto el principal beneficio es el tiempo de la decisión en muy poco tiempo tienen información para tomar la mejor decisión ok vamos a revisar algunos otros algunas otras configuraciones les enseñaba las etiquetas inteligentes estas etiquetas inteligentes tienen un chip pero ¿cómo nace la información de este chip? ya sabemos que solo tiene el nombre pues es sencillo relativamente sencillo es una impresora esta impresora es tradicional me va a permitir generar allí algún código de barras alguna leyenda el nombre de mi producto la dirección el embarque etcétera y adicional me va a permitir codificar con el EPC código electrónico de producto o nombre que yo quiera cada uno de los chips y nace se lo coloco a mi producto entra en el ciclo de control es el nacimiento o el punto inicial de cualquier tipo de proyecto de control algunos otros esto está muy interesante la banda transportadora en este caso la unión que hicimos con la banda transportadora fíjense lo que hacía tenemos esta antena era una de estas y era una banda transportadora inteligente bueno le llamaban inteligente significa que la banda transportadora automáticamente podía desviar las cajas hacia diferentes destinos sin la interacción humana y qué pasa si nosotros le poníamos una antena y nos comunicábamos con la banda y le decíamos cuál era el producto que estaba transportando automáticamente al leer el tag decíamos qué producto era la banda transportadora lo interpretaba y lo dirigía hacia su destino entonces lográbamos todo un ciclo de control reduciendo la interacción humana totalmente preciso eso está bastante interesante y finalmente la handgel que ya nos ayudó a Carlos a demostrar cuál es la utilidad de tener una handgel es el potencial de esa antena en la mano con un equipo que se puede comunicar vía wifi o vía comunicación celular GS3 GS2 GPRS hacia mi servidor o sea que yo puedo ir a sitio por ejemplo en un proyecto de vestuario de locación para televisoras llevan sus unidades móviles y tienen ahí todo un inventario el problema pues es que llevan su inventario a mano pero qué pasa si les habilitamos esto pues entonces su inventario lo hacen ahora con la handgel no importa que estén en locación en algún estado de la república tienen comunicación celular y actualizan en tiempo real el inventario tanto de llegada como de retorno y estos son algunos dentro de todos los que hay entonces bueno ya nos tomamos un poquito de tiempo con esto voy a ir un poquito más rápido con la integración y es parte de lo que les comentaba al inicio no les quiero decir nada más qué es el RFID qué es una antena qué es un protocolo qué está estandarizado qué va a ser el futuro sucesor del código de barras que después cuando vayan a supermercados ya no van a pasar sus productos por el lector de código de barras uno a uno que los van a pasar todos etcétera eso lo pueden encontrar en internet y en algún momento quizá llegue a suceder eso es el objetivo apunta hacia ello pero más importante que eso es la necesidad ahora que ya sabemos qué es RFID lo que conlleva RFID el potencial de lograr 150 lecturas en un segundo hasta 10 metros nos surgirían algunas otras preguntas ¿cómo llegamos nosotros a la industria a decirles que esta es la solución que estaban buscando? cuando no conocen esta solución cuando no la han visto probada cuando solamente está normalmente en el extranjero ¿cómo lo podemos lograr? esta gráfica habla por sí sola se las voy a explicar muy rápido le llaman el efecto látigo dentro de la cadena de suministro temas de ingeniería industrial recordemos hace unos años un caso muy sonado en México ¿se acuerdan de la gripe de la gripe porcina? espero que no tengan malos recuerdos de eso sucedió por ahí del 2008-2009 más o menos esta gráfica describe un suceso inesperado de la demanda de un producto con respecto a lo planeado tenemos los cuatro eslabones principales de cualquier cadena de suministro el fabricante el distribuidor el mayorista y el detallista ¿quién es el primero que recibe la información que hay alguna anomalía? el detallista estamos graficando la demanda contra el tiempo la línea en verde sube su demanda por ejemplo de los cubrebocas nadie se esperaba que subiera esta demanda de un día para otro y subió el detallista fue el primero que se dio cuenta se dio cuenta y vio que no tenía suficiente producto para satisfacer toda esa demanda ¿quién sigue? sigue el mayorista porque le pide el detallista le pide producto y aparte le pide más porque sabe que viene una demanda importante y va subiendo exactamente igual y llega hasta el fabricante cada uno de ellos se protege y le pide más ¿qué significa esto? que cuando llega el fabricante llega un pedido de mil unidades digamos cuando en la realidad solo se necesitaban 20 quizá esas 80 quedan como overstock producto que ya no se va a colocar hasta dentro de mucho tiempo producto desperdiciado dinero desperdiciado este efecto ya en la producción se le llama el efecto látigo cuando no hay una comunicación entre los diferentes eslabones y el productor genera de más si nosotros integramos la visibilidad en cada uno de ellos podemos entonces hablar de un efecto totalmente paralelo porque desde lo que está sucediendo al detallista se lo puede comunicar al fabricante le está diciendo que requiere 5 unidades más se lo dice tanto al mayorista como al distribuidor pero también directamente al fabricante no hay no hay un teléfono descompuesto digamos hay una comunicación totalmente vertical ese es el mejor ejemplo de cómo ayuda en general las tecnologías de la información a la industria y RFID es un muy buen ejemplo de tecnología que precisamente nos genera esta ayuda hablando de tecnologías de la información muchos de ustedes son expertos somos expertos en un inicio de manera didáctica porque nos gusta nos apasiona investigar y cuando nosotros vayamos a trabajar vamos a tener que ser expertos porque esto está muy competido estos son los tres pilares de las tecnologías de la información aplicadas a la industria en específico a la industria manufactura pero aplica para otro tipo de industrias necesitamos procesar automatizar y compartir tres cosas los pilares la pregunta sería ¿qué? ¿qué procesamos? ¿qué automatizamos? ¿y qué compartimos? hay muchas respuestas a esta pregunta la más importante es información es lo que tenemos que procesar es lo que tenemos que automatizar y es lo que tenemos que compartir si nosotros nos apoyamos de las tecnologías de información en todo lo que han estado aprendiendo aquí utilizando RFID como una ayuda vamos a lograr una ventaja competitiva mucho mayor a que si no tomamos en cuenta que estos son los pilares que cuando lleguemos a la industria tenemos que soportar con el que sea nuestro proyecto sin importar debe de estar muy bien sustentado bajo estos tres pilares otro dato con estos tres pilares deben de resolver la complejidad imaginen una industria sin ninguna tecnología una industria sin ninguna tecnología sea cual sea que tengan en mente tiene una complejidad elevadísima como la que les platicaba de la persona que estaba en su libretita a mano anotando los movimientos la complejidad puede ser de detalle o puede ser dinámica la complejidad de detalle se refiere a lo que ustedes tienen que tener en cuenta cuando van a resolver grandes cantidades de información grandes cantidades de procesos grandes cantidades de segmentos el detalle va a ser exponencial y otro muy importante la dinámica cuando ustedes interconectan eslabones por ejemplo la planta productiva con el centro de distribución con el centro logístico con el mayorista con el detallista son diferentes eslabones que están armados hacia adentro no es tan complicado entenderlos porque ya tienen su estructura lo complicado es interconectarlos y ofrecer valor a esa interconexión eso tómenlo en cuenta porque no muchos lo comprenden y no muchos lo conocen que es uno de los puntos débiles ofrecer el valor a esa interconexión y algo que nadie más esté haciendo de la manera que lo imaginemos o sea siendo creativos un ejemplo sencillo ya conocemos la tecnología ya conocemos los lectores ya vimos el potencial ya conocemos un poco de la tecnología de información aplicada un flujo de control dummy digamos básico hay un servidor hay un controlador de la automatización y de los procesos tenemos que identificar el entorno es una planta es un centro de distribución es un puerto que conecta a México con algún otro lugar tenemos que identificar los escenarios tecnológicos vamos a usar esta antena vamos a usar una handgel que es lo que vamos a usar tenemos que identificar las reglas para saber exactamente qué es lo que va a suceder cuando aquí lea un tag cuando allá lea un tag cuando aquí lea un tag denegado etcétera debemos de cerrar el lazo de control con este panel de control que va directamente al servidor tenemos los tags el tag depende del objeto aquí tenemos una caja un pallet una tarima ese es mi objeto tenemos diferente hardware que va a funcionar para leer o interrogar este objeto o al tag directamente y regresárselo al servidor y uno de los puntos más importantes de todos todos los demás no interesan lo que interesa para vender un proyecto son los puntos administrativos hacia el valor que va a recibir el gerente el director a nivel de reportes a nivel de información entonces hablando de este ejemplo de solución o de cualquier otro hemos visto hasta ahorita nombres nombres de los chips por ejemplo el numerito tal pero no hemos visto de lo que tanto les he platicado algo que le dé valor al director al dueño de la planta él no quiere ver un numerito él quiere ver que su producto a estrella está bien está correcto está entregado porque el nombre para el director de la planta o el dueño es el nombre de un producto no es un numerito entonces ¿cómo podríamos traducir este numerito? vamos a ver otro ejemplo el último ejemplo práctico nos va a apoyar otra vez Carlos y Lili o algunos de ustedes si quieren ya estamos un poquito cansados vamos a regresar la interfaz de la handhead en un entorno traducido ok allá vamos ahí está ya nos comparte otra vez Carlos lo que él está viendo y lo que Lili va a ver ¿qué vamos a hacer aquí? vamos a hacer un inventario ¿de qué? pues de objetos el objeto lo decidimos en algún momento inicial del proyecto y ahora lo queremos leer lo que hizo Carlos ahora es cargar la base de datos de los objetos no sé con qué nos sorprenda ahorita Carlos pero pueden ser cajas pueden ser activos pueden ser juguetes pueden ser trailers neumáticos ¿qué tienes aquí Carlos? en esta base de datos ok aquí hay una combinación de mobiliario y de retornables pero ¿qué es lo que vemos? ya tienen allí una descripción ¿nos puedes ayudar Carlos a mover la barra para compartirnos qué más tenemos allí? esto ya no lo va a ver el administrador de sistemas ya lo va a ver el operativo y si quiere venir el gerente lo puede utilizar y lo puede y lo puede tomar y lo puede usar ya puede hacer sus propios inventarios entonces por ahí tenemos un delay con con el control ahí está ¿qué es lo que les comentaba al inicio? solo dime cómo te llamas y yo me encargo de obtener la información en la base de datos tus hermanos tu familia qué es lo que te gusta etcétera en este caso dónde estás cuál es tu código etcétera entonces vamos a hacer entonces vamos a hacer ahora el inventario bueno tenemos un poquito de delay con el modem y mucha interferencia aquí del wifi les diría que vean la pantalla de Carlos ahí se reflejó vamos a esperar un poquito que se actualice bueno ahorita si quieren lo volvemos a hacer ya acá si quieren verlo lo único que hace o que hizo en la pantalla por ahí Carlos les enseña tiene un registro en verde lo que hace es que todos los que encuentra ya no simplemente me dice numerito 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 me dice tú tenías que encontrar 50 yo lancé un gatillazo y en un segundo encontré los 50 que tú estabas buscando y te los pongo en verde ah por allí está ahí tiene 35 ¿cuántos ya encontré? no sé cuáles haya metido Carlos en su en su lazo de control ya encontró 27 probablemente metió los que están en la mesa o los que están en las mochilas es un entorno de control y no solamente me dice cuáles son también me dice dónde están y si yo estoy en este lugar físicamente y encuentro algo que no pertenece aquí me va a decir que es mío pero que no pertenece a este lugar ¿qué quiero hacer? ¿quiero moverlo? ¿quiero cambiarlo? ¿quiero actualizarlo? ¿o quiero deshacerlo? tengo muchas posibilidades ok y lo podemos llevar hasta donde queramos ¿queremos foto? tenemos foto ¿queremos web services? tenemos web services ¿queremos integración con RPS WMS? los tenemos allí pues ya es cuestión de imaginación de creatividad y todos tenemos de eso hacia el punto y podemos hacer filtros los no encontrados tenemos en un inicio todos no están encontrados comenzamos el inventario y me los va quitando de la lista de no encontrados eso ya es a nivel de programación todo lo que yo quiera hacer con esos numeritos con esos nombres lo voy a poder lograr voy a continuar con la perfecto perfecto bueno gracias Lili gracias Carlos por la demostración y bueno era para darle nombre nombre que conozcamos ya casi terminamos ya era de las últimas esta es la de conclusiones ya que conocimos todo esto vamos a sacar algunas conclusiones vimos el potencial los puntos importantes lectura de hasta 150 tags por segundo rangos de distancia de hasta 12 hasta 15 metros dependiendo del vínculo vamos a reducir el tiempo ya vimos cuánto le hubiera tomado a Carlos hacer un inventario de código de barras uno a uno quizás semanas cuánto le tomaría hacer el inventario de una ubicación máximo como esta una hora reducir los tiempos reducir los costos las etiquetas no requieren mantenimiento van a durar todo el periodo de la vida útil del activo o del objeto entre otras cosas y ya era la última perfecto bueno pues les agradezco mucho su atención espero que les haya aportado lo que estaban buscando y vamos a las preguntas les comparto mis datos mi correo y estrenando esa nueva cuenta de Twitter si me quieren seguir hola hola ¿qué tal? entonces en este caso cuando los códigos de barras de un jugo son iguales para este tendría que ser totalmente bueno todos diferentes o como podrías escanear por ejemplo tengo un jugo que tiene un código de barras y toda esa categoría de jugo se supone que la trae por default de los productos ¿cómo te llamas? Viri Diana Viri lo entendió perfecto efectivamente utilizando la tecnología RFID los códigos de barras ya tendrían que ser únicos porque mi el objetivo de los EPCs o del RFID es que los chips sean únicos en el mundo que el número o el nombre sea único en el mundo y va más allá mencionaba Viri el código de barras de los jugos el código de barras de los jugos se llama EAN 13 EAN 13 es un estándar ese estándar es de una organización internacional que se llama GS1 esa organización internacional que se encarga de los estándares electrónicos y de comercio ¿qué creen? que también se encarga del estándar del EPC ¿y qué creen? que ya tiene un algoritmo para convertir cualquier código de barras a un EPC e involucra ahora el consecutivo si esa empresa fabrica 100 mil jugos entonces el EPC incorpora el código de barras que pertenece al jugo y te deja espacio para un consecutivo que puede ser miles de millones de objetos es decir puedes tener los jugos que tú quieras con la ventaja que ahora los vas a tener identificados individualmente en un jugo pues va a aplicar muy rara vez la devolución directamente al fabricante pero hay otro tipo de productos donde es muy útil para rastrear precisamente toda la historia de cada uno de los objetos que están relacionados entonces en conclusión si necesitas un EPC para cada uno de los jugos pero eso ya es parte del estándar y es parte de algo que les dejo de tarea el internet de las cosas el ONS por ahí lo han escuchado y tiene que ver con esto cuando la IP de las cosas sea el EPC y podamos rastrear todo con un ONS en lugar de un DNS un ONS hablando de objects ok alguna otra duda más por aquí tenían ¿tienen el micrófono? ah si ya lo tienes perdón en cuanto a costos de producción una de estas etiquetas ¿cuánto? 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 ok bueno vamos a dar les voy a dar unos precios generales esta etiqueta la más sencilla la de menos impacto digamos alrededor de 25 centavos de dólar 25 centavos de dólar aproximadamente obviamente a volúmenes y eso puede haber una variación esta es la más la de menor impacto etiquetas más robustas como estas son un poco más robustas que resisten temperatura nivel de humedad vibración etcétera van de los 7 a los 15 dólares aproximadamente en este tamaño en este rango ¿y qué pasa con los beneficios del RTLS? que son muy bonitos que tenemos sensores que tenemos movimiento en tiempo real etcétera pues obviamente es muy bonito pero tenemos costos mucho más elevados que van dependiendo desde los 30 hasta los 200 dólares por cada uno de los chips entonces más o menos en ese rango y los lectores ok varía varía dependiendo de la marca pero para darte una idea un portal un portal de un andén premium puede estar entre 8 mil y 10 mil dólares y una última cosa ¿cómo afecta las radiofrequencias a la salud? esa es una pregunta muy interesante y también habla de la normatividad en México pues no tenemos como tal una entidad que se dedique a realizar las normas hacia la tecnología que viene del extranjero hacia los estándares que vienen del extranjero nos apegamos normalmente a las normas que se realizan en Estados Unidos o en algún otro lugar en este caso a las normas de la FCC el Federal Communications Council de Estados Unidos y en el tema de la salud es lo mismo entonces para que esta tecnología fuera comercial tuvo que haber pasado por procesos de salud donde hay un protocolo bien establecido que genera los límites de la radiación para cada una de las antenas por ejemplo no puedes pasar más allá de 30 decibeles contemplando algunos datos muy técnicos de la impedancia de los cables de la longitud de los cables etcétera y eso se traduce en una potencia radiada tope límite más allá de eso no puedes pasar no significa que si pasas vas a dañar al organismo significa que esa es una buena barrera para que no haya ninguna interferencia entonces no tiene tiene menor nivel de es que no ni siquiera el celular tiene un nivel de daño pero tiene menor nivel de proximidad que un celular por ejemplo este tipo de tecnología yo creo que una antena o este bueno el lector de barras tendríamos que sobresapturar la tienda para que quizás tenga identificado todos los productos porque si es una tienda grande obviamente va a haber mucha interferencia para mí ¿cómo te llamas? Ricardo 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 nos pregunta sobre cómo aplicaría a una tienda grande donde hay muchos anaqueles muchos estantes hay mucha interferencia líquidos metales etcétera con este tipo de tecnología la respuesta más directa es que no aplica la tecnología no aplica para tiendas en algún momento de tiempo llegó alguna persona muy interesada porque tenía un oxo y quería controlar la pérdida de sus productos hablábamos de gancitos de galletas etcétera y hablamos de 25 centavos de dólar ¿cuál es el porcentaje del costo de un TAG con respecto al producto? ese es uno de los principales análisis para realizar el retorno de la inversión que no lo platicamos aquí pero bueno es parte de lo que tenemos que presentar hacia los clientes hay cosas que no aplican como el control de las tiendas no quiere decir que en algún momento de tiempo no vaya a aplicar de hecho ustedes pueden buscar la iniciativa de Metro Group es una tienda muy grande alemana donde tienen un piloto de una tienda que ya incluye los chips relacionados a los productos entonces ahí ya lo tienen bien controlado si quieres revísalo está en YouTube publicado y vas a ver los métodos de control que utilizan hay varios videos y varias informaciones pero es un piloto porque eso todavía no se puede desarrollar o sea la interferencia sigue siendo al menos en este momento muy importante algún día va a llegar que los tags activos sean del mismo tamaño que los pasivos que les enseñé cuando ese día llegue vamos a hablar de esa posibilidad pero todavía no pero estoy seguro que va a llegar hola me llamo Iván hola Iván hablando de la salud que comentabas hace rato ¿alguna vez se ha implementado en algún hospital en algún centro de salud? y segunda pregunta ¿cuál es el tamaño más pequeño que puede haber de un tag o UH o LH o perdón LF LF o de cualquiera el más gráfico el más pequeño bueno la primera pregunta de Iván era si se ha implementado en un hospital sí de hecho la tecnología activa es ampliamente utilizada para el control de los recién nacidos les colocan en algunas ocasiones un brazalete puede ser en las manos o en los pies para controlarlos localizarlos es tecnología activa hablábamos de una frase activos de alto valor si hablamos de un bebé no lo podemos ni siquiera comparar no es que tenga un gran valor es que es algo único es algo que a los hospitales les pegaría muchísimo que hubiera cualquier anomalía en ese sentido entonces soportados con los documentos que comentaba sabiendo que tienen menor interferencia o proximidad que inclusive los celulares que los celulares están radiando en todo momento se implementan ese tipo de proyectos con mayor medida la segunda pregunta era sobre el tamaño mínimo de los chips y bueno lo platicaba con ustedes los chips caben en la punta de un alfiler sin embargo si a un chip le quitamos la antena pues ya no lo podemos leer pero ya hay algunos que aunque le quitemos la antena lo podemos leer a una distancia muy muy pequeña son chips que tienen menos de un milímetro de largo ese es el tamaño menor de unos chips que no tienen tanto tiempo en el mercado muchas gracias José un fuerte aplauso por favor gracias muchas gracias gracias y los invitamos a la última de nuestras pláticas que es desarrollo con Windows 8 comenzamos en 5 minutos